Se nos está conectando Jessica Reyes Corrales en nuestro panel sobre la mujer innovadora, emprendimientos exitosos en el Perú. Vamos a escuchar los casos de dos emprendedoras, de dos empresarias del turismo de Perú que nos van a compartir un poco sus experiencias. Vamos a escuchar primero, o en el orden que ellas quieran en realidad, a Jessica Reyes Corrales. Ella es creadora y fundadora de Chicas Viajeras. Ella es técnica en la carrera de aviación comercial, es emprendedora, especialista en turismo y tiene más de 10 años de experiencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, discúlpame. No, dale, dale, dale. Yo me estaba presentando. Dale, Jessica, dale, dale. Un gusto que estés acá con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación y, bueno, yo muy feliz de exponer cómo ha sido todo mi trabajo de emprendimiento y ahora de empresaria con la agencia de viajes. Perfecto. Bueno, hago mi presentación. Mi nombre es Jessica Reyes, soy fundadora de la agencia de viajes Chicas Viajeras. Bueno, en Chicas Viajeras nuestra misión es crear experiencias de viajes que impulsen a las mujeres a brindar un espacio de inspiración. ¿No? Eso es lo que nosotros queremos llegar, ¿no? Que se den conexiones significativas y conocer a personas interesantes de esa cultura emprendedora. O sea, ¿qué quiero decir con conocer a esas personas interesantes en cultura emprendedora? Que en nuestros itinerarios vas a encontrar a una diseñadora de joyas, de zapatos, de productos del cuidado de la piel, porque son itinerarios que se basan en destacar el trabajo de mujeres empresarias en el destino que nosotros visitamos, ¿no? Jessica, un segundito, antes de que continúes comentándonos, quisiera terminar de presentar a Cecilia Paredes, que también está en nuestro panel. Ella es licenciada en turismo, tiene estudios concluidos en maestría de educación ambiental. Ella es CEO de Ecocruceros, que es una tour operadora especializada en turismo marino. Es una empresa que fue la que creó, por cierto, los tours a Islas Palomino y tiene más de 27 años de experiencia. Entonces, Cecilia también la tenemos aquí con la cámara prendida. Sigue, Jessica, por favor, sigue contándonos tu experiencia. Después vamos a pasar con Cecilia. Ya, claro que sí. Bueno, y como les comentaba, es que en nuestros itinerarios se va a encontrar a una diseñadora de joyas, de zapatos, de cuidado de la piel, porque eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Apoyar el emprendimiento y a la empresaria anfitriona que nos espera en el destino. O sea, nuestros diseños de viajes son itinerarios que tienen un trabajo bien fuerte porque tenemos que investigar mucho referente a las empresarias del destino, ¿no? Por ejemplo, Arequipa es uno de los destinos que visitamos mucho y ahí nos hemos aliado con la dueña de un hotel y nos alojamos en su empresa. Visitamos a la dueña de restaurantes, vamos a hacer clases de cocina con ella y un montón de cosas que incluyen a lo que nos gustan las mujeres a la hora de viajar, ¿no? Siempre una mujer a la hora de viajar busca, pues, que se incluya el tema de moda, la cultura del destino, comida, ¿no? Y lo bonito es hacer conexiones significativas entre esas mujeres porque son mujeres que nos inspiran también a la vez, ¿no? O sea, son mujeres que a veces, bueno, para poder lograr hacer un negocio, ¿no? O sea, un emprendimiento, llevarlo a ser más grande, es un camino que tiene muchas trabas, pero a veces nos inspiramos de otras mujeres, ¿no? Y eso nos da como que la energía de seguir y lograr lo que uno quiere, ¿no? Y eso pasa con chicas viajeras. O sea, aparte también las personas que viajan con nosotros son mujeres, pues, que se inspiran también entre ellas mismas, se hace una red de networking también porque siempre en un grupo de mujeres de repente conoces amistades nuevas y que después perduran para toda la vida, ¿no? Y que por ahí conoces a la empresaria de algún lugar y te interesa conocerte con ella porque de repente tu emprendimiento puede crecer con la ayuda de esta mujer y eso para nosotros, o sea, es querer dejar impacto de manera positiva, ¿no? Es como que viajar crea empatía entre esas mujeres, ¿no? Eso es lo que buscamos nosotras en todos nuestros itinerarios. Es interesante escuchar entonces a Jessica de Chicas Viajeras. Vamos a escuchar ahora la experiencia de Cecilia. ¿Cómo fueron esos inicios de co-crucero, Cecilia? ¿Cómo fue que te animaste a emprender y qué tan difíciles fueron esos primeros inicios? Buenos días. Muchas gracias, Diana. Nosotros iniciamos esta empresa a mediados de los años 90, cuando el Perú salía de una recesión económica producto de la inflación, producto del terrorismo, etcétera, ¿no? Entonces, la primera propuesta que se dio fue que el turismo se iba a recuperar si es que se hacía algo diferente a Machu Picchu, algo como naturaleza. Y Alfredo y yo, que es mi socio, pensábamos ¿por qué en Lima no hay un destino bonito de naturaleza? ¿Y por qué en Lima, siendo la única capital de América del Sur que tiene mar, no hay un bonito paseo en barco? Entonces, una vez conversando, sentados cerca del Faro de la Marina, mirábamos el mar y decíamos, qué bonito, mira esas islas. Entonces, empezamos a hacer una búsqueda de los lugares donde habían paseos en barco. Sin embargo, encontramos solamente embarcaciones precarias y algo no tan organizado. Es ahí donde nace la idea de trabajar la zona de las Islas Palomino, en las cuales nos fuimos invitados a conocer y quedamos maravillados. Dijimos, este es el lugar que estamos buscando, un lugar lleno de naturaleza, lleno de fauna marina, muy parecido a Islas de Ballestas de Paracas, pero más grande, más accesible por la cercanía que Islas Ballestas. Y cuando iniciamos esto en el año 96, incluso lo bautizamos como el Pequeño Galápagos de Lima. El nombre verdadero de las islas es, en realidad se llama Islotes Palomino e Islas Cabinza, pero hacer algo comercial como Islotes como que no sonaba muy bonito, ¿no? Ahí es que decidimos rebautizar a las islas como Islas Palominos, tanto así que ahora Cernam nos corrige y nos dice, por favor, utilicen el nombre adecuado que es Islotes Palomino, ¿no? Pero el nombre comercial, el nombre popular es Islas Palomino. Es así como nace la idea de negocio. Muy bien. Entonces, interesante lo del Galápagos pequeño, ¿no? No había escuchado, Cecilia, la idea de este pequeño espacio natural marino en Lima, ¿no? Como un símil al caso de Ecuador. Jessica, volvemos donde ti, ¿cómo? Y esta pregunta va para las dos, en realidad. ¿Por qué emprender en turismo y no en otros sectores? ¿Cómo así se animaron específicamente que sea turismo y no los otros sectores donde usualmente suelen emprender las mujeres? Jessica, tienes que prender tu micro que lo tienes silenciado. Sí, discúlpame. Bueno, en mi caso yo empecé a trabajar en turismo desde muy joven, ¿no? O sea, empecé a los 20 años y entré de casualidad porque en realidad lo que yo quería al terminar el colegio era ser periodista y no tenía nada que ver. Y por casualidades de la vida, entré a trabajar en una agencia de viajes recomendada por una amiga que vivía cerca a mi casa. Y empecé como practicante y fue una empresa de turismo que se encargaba en ese tiempo de todo lo que era turismo agresivo. Y el hecho de ya salir a conocer, viajar fuera para conocer hoteles, destinos como Punta Cana, Cancún y todo ese tema de hotelería, me gustó muchísimo. Y fue algo que ya me quedé ahí con los años. Bueno, también me gusta mucho el tema de atención al cliente. Entonces, eso se complementó muy bien con el tema de... O sea, yo trabajaba atendiendo agencias de viajes minoristas y hice un match perfecto. Entonces, me gustó mucho esa parte, ¿no? Ya después, bueno, he trabajado más de 10 años en turismo, pero hubo un momento que estuve fuera del rubro como un par de años y después viene la pandemia, ¿no? Y durante el momento de la pandemia es el momento que decido en que tengo que hacer un negocio y ¿qué más puede ser? Una agencia de viajes, ¿qué es lo que yo sé hacer? Y durante la pandemia, que en verdad para muchas personas fue... Bueno, para la mayoría, ¿no? En los que estamos trabajando en turismo, fue en verdad muy traumático, ¿no? Porque hemos pasado, pues, mucho tiempo sin poder trabajar normalmente. Finalmente, yo aproveché ese tiempo para ir armando todo lo que iba a ser la agencia. O sea, lo aproveché en ver más o menos cómo iba a ser la estructura, qué es lo que quería hacer, y también haciendo un montón de ideas referente a que cómo me podía diferenciar de otras agencias de viajes, ¿no? Entonces, es como empecé así. Está muy bien. Entonces, hiciste ahí tu análisis comparativo, ¿no? De qué cosas sabía en el mercado y cómo diferenciarte. Así es. Cecilia, en tu caso. Sí, en mi caso, yo soy licenciada en turismo. Esa es la carrera que yo estudié en pregrado. Desde muy niña, yo vivía cerca del Museo de Arqueología y Antropología. Y desde muy niña me gustaba entrar al museo y seguir a las guías y escuchar todas las maravillas que contaban, ¿no? Entonces, es algo que lo tenía yo desde pequeña. Eso fue lo que me animó a estudiar turismo. Cuando entré a la universidad, trabajé en una línea aérea durante un tiempo. Y yo tengo de experiencia, o sea, son 27 años, casi 28, en el tour de Islas Palomino. Pero tengo casi como 10 años previos de experiencia en tour operadora, en agencia de viaje, receptivo, etcétera, ¿no? Y en sí, yo también, igual que Jessica, en la pandemia, igual que todos, creo que el resto de empresarios de turismo, pasamos en un momento muy difícil, muy duro. Pero justo tuvimos el apoyo de PromPerú para llevar la ruta comercial, que creo que fue el momento ideal. Nosotros, yo soy de la primera promoción y empezamos en febrero del 2020 en presencial, en el hotel BTH, que me parece que era ese homicidio. Entonces, cuando fui, de verdad yo sudaba y decía, no puedo, me están escribiendo los clientes, me llaman de la oficina. Entonces, creo que a veces la vida nos pone una pausa para decir ese momento de parar y continuar capacitándote. Yo tengo una maestría concluida, no he sacado el grado por una cuestión de tiempo también, pero la ruta comercial la pude llevar a cabo efectivamente completa debido a la pandemia. Y esa es una pandemia donde también nos quedamos en cero todos y el turismo marino fue el último, el último en reactivarse, el último. O sea, nosotros hemos parado dos años. Es ahí donde nace una idea de negocios nueva porque decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y ahí viene mi problema también, ¿qué voy a hacer si yo solo he hecho turismo toda mi vida? ¿Ahora a qué me voy a dedicar? Y una amiga me dijo, vende, vende algo, ¿pero qué voy a vender? No sé, ¿no? Y es donde empecé a vender, formé una pequeña empresa, constituí una pequeña empresa con el apoyo de Produce, que tiene un apoyo a los microempresarios. Y empezamos a repartir productos para desayuno, aceitunas, mermeladas, etcétera. Y eso los clientes me decían, señora, usted qué amable, qué gusto da y amar a comprarle, ¿no? Y yo me reía porque le decía, pero normal, nosotros teníamos con mucho cariño, ¿no? Y era muy gracioso porque para mí era algo normal, pero parece que para las personas uno siempre recibía el mismo trato a la hora de, y la paciencia, ¿no? A ver, ¿qué, señora, qué tipo de aromelada desea? ¿Desea un frasco grande, pequeño? En cambio, sí me ha pasado que cuando a veces voy a comprar algo, dicen, bueno, ¿va a llevar o no va a llevar? O sea, ¿qué tanto pregunto, no? Entonces, nosotros, las empresarias de turismo, somos creadores de sueños. Entonces, tenemos que tener la paciencia, escuchar al cliente para hacerle un viaje tailor-made o de acuerdo a la necesidad o un paquete como guste, pero hay que escucharlo, tomar nota, atenderlo y que regrese satisfecho, ¿no? Vender paquetes no es tan fácil porque uno no le vende al cliente todos los días, pero vender productos de pan llevar sí es bien fácil, es facilísimo. Entonces, yo creo que todos los empresarios de turismo tuvimos esa oportunidad de darnos cuenta que teníamos el valor agregado del servicio, del servicio, de las ventas, del trato amable, etc. Esa fue un poco mi experiencia. Y además, la experiencia de servicio que en el caso del turismo es tan personalizado, ¿no? Eso es un elemento bien interesante que, por lo que veo, aplicaste bien en el otro negocio que decidiste emprender. Yo aquí les preguntaría a las dos porque las dos han mencionado momentos difíciles. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles que han tenido? Me parece entender en las dos que más o menos han sido los tiempos de la pandemia. Pero Cecilia, por ejemplo, tiene muchos años en el sector y probablemente has pasado otros momentos, ¿no? De coyuntura política, económica del país que también te han sido complicados. Así es, sí. Yo he tenido muchos momentos difíciles. Yo terminé la universidad en el año 90, no menos, 89 creo, y estábamos en toda la recesión económica. No había futuro. Es más, mi papá me decía, estudia otra cosa, hijita. O sea, ¿qué va a ser de tu vida, no? Y yo le decía a mi papá, algo va a pasar, algo va a haber, ¿no? No te preocupes. Y de verdad que no me arrepiento de haberme cambiado de camino. Yo he pasado la epidemia del cólera. Creo que los empresarios de turismo, que somos un poquito base 5, sabemos que fue eso. He pasado también por todos los tremendos problemas que hubo con el terrorismo. He pasado también, nuevamente, bueno, aparte de la pandemia, el turismo marino también tiene que estar enfrentado a lo que es el clima. La neblina, el mar movido, que el año pasado hemos tenido una serie de eventos de mar movido muy difíciles. También he tenido que luchar en contra de, a veces, hasta de la seguridad, ¿no? Porque a quién creo que no le ha llamado el tren de Aragua, amenazar y todo. O sea, hemos tenido que luchar contra muchos caminos. Pero yo creo que las personas, como lo dijo nuestro primer expositor, somos emprendedoras, somos empoderadas y tenemos que superar cualquier reto que se nos presente. Tal cual, tal cual. Sí. Bueno, en mi caso he tenido momentos difíciles, tanto en lo personal y también como en el tema empresarial, porque se pasa en ambos, ¿no? Y, bueno, en el tema personal yo fui mamá muy joven, o sea, a los 19 años y de ahí a los 21. Entonces, eso me truncó mucho para terminar de estudiar una carrera, ¿no? En ese momento porque era joven, pero felizmente tuve el apoyo de mi papá, de mi mamá. Y, bueno, me enseñaron mucho el tema del espíritu emprendedor y el de trabajar, ¿no? Y es por eso que siempre tuve la iniciativa de querer superarme en todo momento. De aprender, de estar siempre metida en aprender nuevas cosas. En el lado empresarial también hay momentos difíciles, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el tema de la pandemia que muchas empresas cerramos, dejamos de tener ingresos y vimos la forma de reinventarnos de alguna que otra forma. Justo, bueno, había un chat de emprendedores, de personas, de agentes de viaje que hicieron un chat donde se reinventaban y vendían un montón de cosas en la época de la pandemia, ¿no? Y, como dice Ceci, en verdad el espíritu de vendedor, de agente de viaje, o sea, el agente de viaje ya puede vender cualquier cosa. Porque tener esa esencia de atención al cliente, de poder emprender, de poder querer innovar, la tiene siempre, ¿no? Pero siempre las dificultades están en los dos ámbitos, ¿no? En personal y empresarial, pero bueno, siempre hay que pensar en positivo para poder salir adelante. Y en este camino de emprendimiento como mujeres y en el sector turístico específicamente, ¿cuál ha sido, ustedes creen que pueden identificar ventajas y desventajas de ser mujer en el campo de emprender en turismo, específicamente con la condición de mujer? Sí, al menos en mi caso, en el caso de turismo marino, es bastante difícil porque el mundo del mar siempre la mujer era como mal vista. O sea, en pesca hay la creencia que si una mujer se subió en una embarcación, ya no iba a pescar nada, ¿no? Entonces, entrar yo a un mundo machista fue muy difícil. Los tripulantes tampoco les gustaba hacerme caso. Decía que ya viento a esa señora estar mandando. O sea, entonces le decía, chicos, yo no les vengo a mandar, yo vengo a dar algunas indicaciones, algunas instrucciones y a trabajar en equipo, ¿no? Entonces, pero me ha costado. Y todavía, todavía cuesta un poquito, ¿no? Pero como que ya se han ido acomodando. E incluso cuando iba a hacer un trámite a la capitanía, también, ¿no? Y esta señora, ¿qué hace acá? O sea, ¿por qué no viene un tramitador? Le digo, bueno, porque yo soy una empresaria pequeña y todavía yo no puedo contratar a un tramitador. Entonces, usted indíqueme cuáles son los procedimientos a seguir y yo voy a hacer el mismo trabajo que el tramitador. Yo era la tramitadora, subía al yáter, a la guía, bajaba, cobraba la factura. En algunas agencias grandes que de repente me estaban escuchando y que se demoraban bastante en pagar y tenía que estar toda la tarde sentada esperando ahí para cobrar. Me ponía mi saco y me iba a una reunión a mi sector o a cualquier otro lado o a alguna presentación en alguna empresa y era de verdad muy cifracética. Y en el caso, igual que Jessica, yo también me casé bien joven. Yo me casé cuando estaba en el quinto ciclo de la universidad y mi primer hijo, de verdad, que fue recontra difícil poder atenderlo porque en esa época se lavaba los pañales a mano, había apagones, no había luz. Yo estudiaba con mi cuaderno envuelto en una bolsa de plástica transparente, lavando los pañales para que no se vaya a mojar el cuaderno, pero yo siempre les digo a los estudiantes, a mí no me van a contar el cuento que no se puede. Sí se puede, lo que pasa es que es más difícil. Hay que esforzarse mucho. Para cualquier cosa que uno quiera lograr en la vida, uno tiene que esforzarse. Dormir tal vez un poco menos, ¿no? Y no dejarse llevar ni de pronto tampoco asustarse porque tal vez alguna persona nos trató mal porque somos mujeres o nos dicen, bueno, esto es un sitio para hombres o no. Yo les demostré a los circulantes que una mujer subía a un barco y no pasaba nada, no iba a haber mala suerte porque no íbamos a pescar, íbamos más bien a dar servicio y hay que darle frente a todos los problemas buscando buenas soluciones. Bueno, en mi caso, en verdad, para, por ejemplo, armar el tema de mis programas, mis itinerarios de viaje, ¿qué pasa? Que yo siempre estoy buscando empresarias mujeres, ¿no? Y acá me di cuenta que en Perú no hay mucha mujer empresaria que sea propietaria de un hotel. O sea, siempre la mayoría son hombres. Entonces yo, para mí era un reto eso porque era como que me sentía frustrada porque yo decía, Dios mío, mujeres, ¿dónde están? ¿Por qué no hacen un hotel? O me daba ganas a mí de abrir el negocio en ese momento y poder ser la inspiración. Entonces eso era, por ejemplo, era un problema para mí, bueno, hasta ahora, el tema de poder buscar un negocio que sea dirigido por mujeres que quede muy bien en el tema de mis itinerarios de viaje, ¿no? Y como te digo, siempre se encuentra a hombres dirigiendo más el negocio. Entonces es por eso que para mí era como que un poco dificultoso eso. Ahora, tengo una experiencia que tengo que sí me marcó mucho, es que yo empecé trabajando en una mayorista de viaje que era dirigida por una mujer y era una mayorista que en su época era muy reconocida acá en Perú. Entonces, esta señora me inspiró tanto con el tema de su trabajo y cómo ella era tan empoderada, tan fuerte para tomar decisiones que de verdad, de alguna que otra forma, es como que se me quedó... Entonces, siempre cada vez que hago un tema busco algo de tratar de cerrar un negocio o cualquier cosa, de repente, tener algún trato con algún hombre porque es como que tú vas a una notaría de repente también a poner tu negocio y de pronto es como que, o sea, esperan que el quien haga el negocio es el hombre y no la mujer, ¿no? Pero yo trato, en verdad, de, como se dice en criollo, no dejarme pisar los zapatos. O sea, es como que, ah, no, o sea, acá la mujer también tiene los mismos derechos, ¿no? Y trato de, obviamente, tampoco hacer sentir mal a nuestro género masculino, pero sí, o sea, de tratar de sobrellevarlo y, bueno, en algún momento habrán... Yo pienso que llegaré a encontrar más mujeres emprendedoras y empoderadas que puedan hacer de repente un hotel o un tour operador que ya hay, porque hay muchas mujeres en turismo ahora que he conocido en el curso de ProPerú, mujeres que ya son dueñas de hoteles, que tienen negocios de agencias de viaje. Bueno, ahora hay un montón, ¿no?, de mujeres que hacemos ese trabajo. Y, bueno, que siga así, ¿no? O sea, que la mujer se siga inspirando y siga logrando lo que quieren. Voy a compartir con ustedes algunos de los comentarios que nos están dejando en el chat. Elizabeth nos dice, por ejemplo, que servir es una característica destacada de lo que nos dedicamos a turismo, que era algo que las dos estaban mencionando. Miguel Ángel nos comenta que el negocio del turismo es una de las actividades económicas más sensibles que otras. Esto en relación al momento en que ustedes estaban narrando la pandemia, el terrorismo y todos esos momentos difíciles, ¿no?, que pueden influenciar en el sector. Después tenemos felicitaciones también que son un ejemplo de mujeres emprendedoras, empoderadas, resilientes, ¿no? Y también tenemos aquí comentarios de Giovanna, que nos dice también felicitaciones por sus historias de vida, que son inspiradoras. Flor, que también nos dice que son unos excelentes ejemplos, ¿no? Y tenemos una pregunta de Melanie que va dirigida a Cecilia, ¿no?, que también, bueno, Melanie también hablaba de que escucharlos es muy inspirador. Pero directamente Cecilia le quiere preguntar ¿qué opinas de establecer un hotel en La Punta? En realidad en La Punta hay hospedajes, pero he visto que hay hospedajes Airbnb, hay un alojamiento tipo hotel más que todo dirigido a las familias que quieren pasar un día en la playa, pero en sí esa pregunta nos la hacen muchos turistas. Cuando llegan al balneario de La Punta a embarcarse, dicen, yo no me imaginé que en el Callao había un sitio tan bonito, tan seguro, tan tranquilo. Entonces, ¿cómo no sabía de un alojamiento por acá? Hay un hotel también de una mujer emprendedora, no me acuerdo el nombre, que está justo entre el límite de Chucuito y La Punta. Es una chica que yo la quiero mucho, la admiro mucho, y ella también, así como un pasajero, con dos pasajeros, mantiene su hospedaje en pie, ¿no? Pero si se aperturara un hotel bonito tipo boutique en La Punta, yo creo que sería muy bueno, porque sí hay un interés de parte del turista internacional de visitar La Punta. Claro, claro que sí, y La Punta tan linda que es, o sea, súper, súper linda, y un hotel en verdad sería genial. ¿Más si es dirigido por una mujer? Sí, es una zona muy bonita, una zona limpia y sobre todo una zona segura. Entonces, en esa línea de la que las dos están hablando de alguna forma se han inspirado en otras mujeres para hacer lo que están haciendo, yo les preguntaría, ¿cómo han, digamos, si ustedes han equilibrado en sus empresas el contratar mujeres en el mismo número que hombres o han dado oportunidades también a mujeres para trabajar en sus empresas, ¿cómo han manejado el tema del personal femenino como profesionales del turismo en sus empresas? Bueno, en mi caso, todas somos mujeres, o sea, somos cinco personas, pero tenemos a dos personas en el equipo que son nuestros fotógrafos que son hombres, ¿no? O sea, en esa parte, o sea, no tenemos ningún tema que contratar personal masculino, pero la idea siempre va en femenino porque a la hora de armar un diseño de viaje, o sea, que te incluya, por ejemplo, en nuestros itinerarios un tema de moda, de skin care, de el previo al viaje, que el outfit que las chicas quieren llevar y se quieren poner de acuerdo, qué es lo que quieren llevar en su maleta y todo eso, definitivamente se maneja mucho mejor con las mujeres, ¿no? Y el tema de la fotografía que nos hacen en los destinos que nosotros llegamos, sí, es manejado por hombres, ¿no? Y yo feliz de trabajar con ellos porque son súper profesionales y hacen muy bien su trabajo. Sí, en mi caso no puedo decir lo mismo, en mi caso son, sigue siendo los hombres los que son en mayoría, nosotros más que todo en la parte de oficina, contabilidad, reservas, somos mujeres, hay una guía mujer también que guía, pero en general, bueno, por el tipo de trabajo, porque hay que saber mucho de mecánica, hay que tener algún tipo, hay que cargar, hay que jalar el ancla, ¿no? Entonces, sí, son, la mayoría son hombres. Claro, es un poco más complicadito por ahí. El trabajo en el mar, ¿no? Exacto. Y hay una pregunta que nos hacen si las dos tienen alguna idea de negocios específicos, supongo que vinculado a turismo, en Lambayeque. Bueno, yo sí, justo estoy, tengo un proyecto, me gustaría armar un circuito, o sea, un itinerario en Lambayeque, ¿no? Y por ahí he tenido algunas conexiones, porque justamente conocí a una persona, una mujer que tiene un hotel allá, y me interesó mucho eso, y estamos, espero que para la segunda, para el segundo semestre del año se pueda dar. Pero Lambayeque es uno de mis destinos favoritos, porque mi papá y mi mamá son de Chiclayo, entonces, es un destino que me tiene marcada con mis recuerdos desde la chiquititud, y es más, cuando yo empecé con este proyecto de agencia de viaje, el primer destino que quise poner fue Lambayeque en sí, pero bueno, por motivos del fenómeno del niño, de la lluvia, de tantas cosas, ¿no? Porque siempre cuando uno tiene también un negocio en mente, tienes que ver todos los temas que pueden interferir, ¿no? En el armado o en un itinerario, bueno, empezamos con Arequipa, pero sí, Lambayeque es un destino lindo, lindo, y sí me gustaría, ¿no? En lo personal. Cecilia, en tu caso, ¿te animarías a operar los mares de Lambayeque? Sí, Lambayeque también para mí parece un destino fascinante, tiene playas muy bonitas, tiene un ecosistema marino más cercano a la zona, a la corriente cálida, entonces que trae efectos de fauna excelentes, ¿no? Entonces yo sí me animaría y siempre animo a todas las personas, a todas las mujeres, no existe obstáculo para que uno no pueda superarse, no existe el obstáculo, el único obstáculo es nuestro miedo, ¿no? Así es, por ejemplo, de verdad, nunca se reivindan si han adelante, ¿no? Sí, yo igual también le sugiero lo mismo a todas las chicas, que nos, que están ahorita en el panel, una de las frases que yo siempre tengo en mente es, no pongas límites a lo que creas que puedes lograr, porque todo es posible, todo se puede, a veces cuando uno inicia con un negocio, es como que, sí, hay un montón de trabas, ¿no? Hay un montón de cosas tanto burocráticas también para abrir una empresa, pero hay que tener bastante constancia en lo que uno quiere, ¿no? Y sí se puede lograr y más que nada también con el tema de la organización, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, tenemos nuestro lado empresarial, ¿no? Pero también tenemos nuestro lado familiar, porque somos mamás, somos la movilidad escolar, la cocinera, la lavadera, o sea, todo, ¿no? Y hay que tratar de saber organizar esos tiempos, ¿no? Y cuando son bien organizados, sí se puede, todo es posible. Ahí justamente vamos a hablar después del tema del manejo, del tiempo personal, familiar, con el tema más profesional, esa es una pregunta que queremos plantearles. Pero aquí, antes, Cecilia, te están preguntando cómo verías desde tu experiencia, digamos que replicarlo de Isla Palomino, pero en la zona de Trujillo, Virú, en las Islas Guañape. Bueno, todo el ecosistema de la costa peruana es muy similar, ¿no? A excepción de Piura y Tumbes, que sí es un poquito diferente por el tipo de corriente cálida. Pero los demás pueden hacer lo mismo, ¿no? Lo único que les digo es no se rindan y tengan paciencia, porque el turismo marino siempre es relacionado con el verano, pero una empresa no puede vivir de los tres o cuatro meses de verano. Entonces, tenemos que tener paciencia. Si yo siempre le digo a mis colaboradores, si el Perú fuera del Caribe y tuviera, yo sería millonaria, pero millonaria, o sea, súper millonaria, pero no es así, ¿no? Tenemos que luchar contra el clima. Por eso es que el enfoque hacia el turismo receptivo, hacia grupos de estudiantes, ir buscando otro mercado, para épocas de manejando precios, ¿no? Pero sí, sí se puede hacer. que me dicen que en las Islas Guayapé hay una zona muy similar, entonces es simplemente que se decida a iniciar este camino, que no es muy fácil, pero tampoco es imposible, así que continúen. Aquí tenemos conectado a Jorge Antonio Gasco, Azcara, que se presenta como presidente de Apavito, Lambayeque. Bienvenido, Jorge, y nos dice un dato muy interesante, que el 95% de las mujeres asociadas en Apavito, Lambayeque son mujeres, así que ahí tenemos un dato bien interesante para analizar. Hay también alguien por aquí que nos menciona que está desarrollando un emprendimiento de alojamiento en Máncora y participaba en este espacio para saber un poco sobre la tendencia de viaje de las mujeres, cómo ven la tendencia de viaje al norte, si existen alojamientos exclusivos para mujeres y qué es lo que aporta como valor las agencias de viaje y por qué el pensamiento común que sale más caro. Bueno, sí, yo, ahora el tema de los viajes, o sea, los tours grupales para mujeres ha ganado bastante popularidad a comparación de años anteriores y sí, yo, por ejemplo, que estoy metida en el rubro, hay un montón de gente que arma grupos para viajes a Máncora, tanto para lo que son despedidas de solteras, que me parece un buen nicho también, y el tema también de relax, ¿no?, y de tener contacto con la naturaleza, esos retiros espirituales que hay ahora, ¿no?, que forman, bueno, algunos no son formados por agencias de viajes, sino son por las mismas organizadoras, chicas, que están muy de moda, pues, el tema del yoga, del pilates, y son las que ellas, ellas mismas organizan, ¿no?, y creo que por ahí como que tienen algún contacto, hacen contactos directos algunas con agencias de viaje o con hotelería, pero sí, está creciendo mucho el tema de los hospedajes para hacer viajes de grupos femeninos, ¿no?, pero hay diferentes tipos de viajes femeninos también, ¿no?, hay unos que son solamente, o sea, se enfocan solamente en el bienestar, ¿no?, de salud, que hacen el retiro, están haciendo alimentación, detox, yoga, y todas esas cosas, y, bueno, el de las despedidas de solteras también, que he escuchado mucho de despedidas de solteras, es un buen mercado porque viajan, pues, grupos mínimos de 10 chicas, ¿no?, y todas quieren tener las mismas ropas de baño, este, quieren hacer actividades adicionales, ¿no?, en Máncora, Máncora es un destino lindo también, o sea, las playas son hermosas allá, y si tienes un alojamiento, o sea, puedes aprovechar en armar, de repente, programas específicos para esas viajeras. Tenemos aquí también una pregunta, a ver, se me acaba de, ir, acá está, ¿cómo lograron armar esas nuevas rutas que ustedes han armado y qué estrategias utilizaron para negociar con los proveedores? Ceci, a ver si te escuchamos primero. en mi caso, de verdad, fue bien difícil, ¿no?, imagínense, en el 95, cuando Callao, no es el Callao que es ahora, teníamos otro tipo de autoridades, yo iba a las agencias de viaje, porque como les he contado, yo era todo, la guía, todo, también era la promotora, iba a las agencias de viaje a dejar mis programas, explicarles, y me decían, disculpa, pero muy bonito todo, pero al Callao yo no voy a mandar a mis pasajeros, ¿no? Y eso, pero era cada rato, entonces ya a veces salías llorando, ¿no?, y decían, no me voy a rendir, no me voy a rendir, hasta que siempre alguien te escucha, y por ahí llegó un pasajero japonés que era escritor de una guía internacional, antes no había Google ni nada de esto, sino era la guía manual, ¿no?, era una guía japonesa, donde él recomendó que se visite, y después igual llegó un alemán con una guía, no me acuerdo, Ryzen, no sé qué, y también recomendó, entonces empezaron a llegar los pasajeros a las agencias, a solicitarles que querían tomar ese tour, y después las mismas agencias que me habían cerrado la puerta, me llamaban desesperada, por favor, dame tu tarifa que me están pidiendo, ¿no?, así es como iniciamos, pero sí fue difícil, abrir un camino no es fácil, porque te encuentras con muchos obstáculos en medio, ¿no?, ya después vienen los, sí, después vienen ya los que se, digamos, imita, o continúan con tu idea de negocio, para ellos es más fácil el camino, ¿no?, pero siempre los primeros que hemos llevado la mayor cantidad de esfuerzo de todas maneras tenemos un poquito más de reconocimiento, ¿no? Jessica, no sé si... Sí, en mi caso, este, sí es, es difícil armar itinerarios propios, ¿no?, para la agencia, porque, bueno, una de las herramientas principales, bueno, son varias herramientas en realidad cuando uno emprende, porque a veces como, bueno, Cecilia, tú también sabrás, a veces cuando uno empieza a emprender quieres hacer todo al mismo tiempo, ¿no?, y a veces tienes tantas ideas y tantas cosas que no sabes por dónde empezar, ¿no?, y en mi caso, por ejemplo, yo, en la pandemia, como le comentaba Diana, aproveché mucho el tiempo en tratar de hacer una estructura referente a mi página web, ¿no?, pero había gente que me decía, no, pero cómo vas a hacer página web si todavía ni siquiera, o sea, este, o sea, siempre hay trabas, ¿no?, de gente que te dice, no, pero esto no, no, pero esto tampoco, pero no, yo, igual como hormiguita, seguía avanzando, 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 pero igual, me faltaba, por ejemplo, mucho también conocimiento referente a cómo armar un itinerario, con quién me tenía que contactar, pero todos, se dio, por ejemplo, para, acá les doy un dato, chicas, si es que quieren empezar a hacer un itinerario suyo, es, contacten directamente, con el hotel, ¿no?, este, yo, por ejemplo, para lo que es, este, Arequipa, buscaba guías de turismo, necesitaba una guía que sea la líder cuando reciba los grupos allá, entonces, sí, fue un poco complicado encontrar a alguien que sea de confianza y alguien que también sea muy, este, responsable con su trabajo, entonces, eso también era para mí una traba, no encontrar a alguien que sea responsable en el trabajo porque no conoces, a veces el destino, he tenido que viajar también en varias oportunidades de ser equipa para poder hacer contacto directo con las empresarias, este, todo es hacer directo, o sea, no tengan miedo nunca de hablar directamente con alguien porque al final no pierden nada, si alguien les dice que no, no pierdes nada, simplemente se cierra una puerta y se abre otra y buscas otra posibilidad y otra opción, ¿no?, pero lo que sí para que tu, tu, tu trabajo pueda ir bien, o sea, si tú tienes una visión de más o menos cómo quieres, a dónde quieres llegar, siempre trata de, por ejemplo, yo tengo 20 cuadernos que los llevo por todos lados, que uno es el cuaderno de las ideas que por ahí estoy manejando y de pronto se me viene a leer la mente y escribo, ¿no?, o dejo en mis notas de celular cosas que se me vienen a la mente y así voy haciendo como dicen mi plan de ideas, de cosas y no tengan miedo, no tengan miedo de hacer los contactos porque finalmente es, como digo, se cierra una puerta y se abre otra pero finalmente la idea es llegar a donde uno quiere, no importa el camino pero la idea es llegar y hay muchas formas, también lo que yo utilicé mucho, me ayudó muchísimo, una herramienta súper importante para mí fue llevar el curso de PromPerú, ¿no?, durante todo ese año que me ayudó muchísimo, muchísimo en el tema de marketing, en el tema de muchas cosas, o sea, y bueno, adicionalmente yo soy una persona que siempre está tratando de meterse en varios cursos que, o sea, que sean cursos que me hagan crecer como persona, estuve en el curso de Belcor de Mujeres Sin Límites que también me ayudó muchísimo pero más por el lado de cómo, el lado empresarial de cómo manejar mis tiempos que es súper importante y cómo manejar también el tema financiero porque es muy importante cuando uno emprende cómo manejar el tema financiero, ¿no?, porque a veces pasa de que uno va ganando plata y es como que se va gastando, va gastando como una caja chica y no ves la ganancia y no, y eso está malísimo porque la empresa no avanza, uno tiene que ir viendo, ¿no?, más o menos cómo ir manejando ese tema de las finanzas, o sea, son un montón de cosas, pero herramientas, o sea, yo siempre doy el consejo, siempre traten de llevar cursos, de leer libros, cosas que enriquezcan el espíritu emprendedor emprendedor porque sí lo hay, sí lo hay y en verdad, como digo, todo es posible, no hay que ponernos límites para nada. Tenemos varios comentarios en el chat que dicen que efectivamente tienen toda la razón que el peor enemigo para emprender es el temor y que, nada, están encantados con todas las vibras positivas que ustedes están trasladando. Jessica, hay una pregunta directa para ti, si estarías dispuesta a ampliar tus servicios en Tarapoto. Tarapoto, a ver, si hay alguien en Tarapoto acá, por favor, escríbame o déme su número para contactar porque sí, es el siguiente destino que vamos a tener y es un destino que a mí y mi gerenta de operaciones nos encanta tanto que es el, eso es el destino que vamos a abrir este año y estamos justo haciendo todo el estudio, el diseño del mercado para lo que es Tarapoto. Así que si hay alguien interesado nos comunicamos de una vez. Muy bien, muy bien. Por si acaso quiero mencionar que para los que lo han estado solicitando el equipo de turismo INGDAY de PROMPERÚ ha compartido ya las redes sociales de ambas empresas, de nuestras dos empresarias que están aquí. Volvamos un poquito al tema que habíamos estado hablando sobre vuestros emprendimientos y de ahí seguimos respondiendo también lo que nos están preguntando. Es algo que Jessica mencionó sobre equilibrar la vida familiar con la vida de ser una mujer de negocios, de ser una mujer empresaria. ¿Qué tan difícil es esa combinación? ¿Qué tan difícil es equilibrar? ¿Qué tanto hay que estar en ambos lados por igual? ¿O qué tanto estamos también en la necesidad de recibir el apoyo de la familia para poder dedicarnos a la empresa sin descuidar del todo a la familia? En realidad es un equilibrio que uno le tiene que dar. En muchos casos a mí me gana la hora con los pedidos, con el trabajo y tengo que estar viendo que ya va a llegar mi hijo al entrenamiento, que tengo que ver qué va a comer, que no sé qué, que la milanesa que me saca esto, ¿no? O sea, organizándome de alguna manera, igual ellos colaboran, ¿no? O sea, ya por si acaso está ahí y tú por favor te lo fríes, está ya el arroz, entonces hay que dejar este, todo, la palabra yo creo clave es organización, ¿no? Todo podemos hacerlo, pero como organización, tal vez durmiendo un poquito menos, este, y utilizando, optimizando el tiempo. Esa sería mi respuesta. Yo igual, yo pienso igual, igual, lo número uno en la organización. A mí, por ejemplo, me pasaba y de repente muchas empresarias también, ¿no? Que tienen su negocio en casa, trabajar en casa a veces es más difícil que trabajar en una oficina porque hay más trabajo porque, por ejemplo, mi esposo a veces me dice, pero sí, o sea, yo, llega la noche y es como que, ay, estoy cansada y él, pero ¿cansada de qué? Si no has hecho nada todo el día estás en la casa. Y yo, ¿cansada? O sea, es como que, yo me tengo que organizar, o sea, tengo, por ejemplo, un ejemplo así rapidito es que hoy día, justo a las 11 de la mañana, mi hija llegaba de viaje a Buenos Aires y yo no podía ir a recogerle el aeropuerto porque tenía que cumplir estando aquí. Entonces, eso, por ejemplo, es como que, un tema organización. Hija, sorry, te mando tu taxi y te vienes a la casa. Ya, perfecto, entonces ahí ya me organicé, ¿no? Pero, este, felizmente ella ya es grande y ella ya entiende que el tema es, bueno, este, mi mamá está trabajando, ¿no? No es que porque esté en la casa, este, tiene todo el tiempo del mundo para poder hacer todas las cosas que, que verdad, este, yo podría. Pero sí, yo, por ejemplo, este, me trato de organizar mucho con el tema de que yo ya me levanto a una hora específica, tengo que ir a dejar al colegio a mi hija menor, llego a mi casa, bueno, mi oficina, y tengo una hora para poder hacer mis previos de prepararme de repente algo ligero para comer o de repente hacer algo de ejercicio. El tema del ejercicio es ahora como que, ay, no tengo tiempo, pero sí, sí hay tiempo porque en verdad cuando uno se organiza al menos media hora porque también es un tema de salud, porque a veces estamos todo el día sentados en la computadora, me puse el reto de voy a hacer mi ejercicio y eso hago, ¿no? O sea, me organizo con mis horarios de a partir de las nueve y media yo estoy sentada en mi computadora avanzando, haciendo, tengo de repente alguna reunión fuera, a la una de la tarde, de doce a dos de la tarde yo ya tengo planeado ir a recoger a mi hija al colegio, avanzar con el tema de la comida, o sea, un montón de cosas que en verdad si uno no se sabe organizar se estresaría y en verdad es como que en la noche de repente llega el esposo y te desfogas todo con él cuando en verdad podría ser que de uno mismo pueda empezar el tema de la organización. Yo, a raíz de haber llevado un curso de organización para poder saber sobrellevar mis tiempos me ha ido súper bien de maravilla. O sea, yo ya me organizo con los horarios de tal hora a tal hora hago esto, de tal hora de hecho por ahí no todo sale al 100% como uno quiere pero como dice Ceci la organización es lo básico para poder saber llevar estas dos cosas ¿no? El lado familiar y el lado empresarial. Y aparte que cuando uno ya es empresaria emprendedora ya también sabe a qué darle más prioridad ya que no ¿no? O sea, no es difícil, no es difícil. O sea, todo es cuestión de manejar tiempos. Bueno, yo creo que ya podemos ir más o menos cerrando. He visto, he estado leyendo todas las cosas que han estado comentando justamente de cómo hacer esa, cómo compartir esa vida familiar con la vida empresarial. por ahí nos comentan que el trabajo de la casa es también muy fuerte ¿no? Pero que es cuestión de organizarse ¿no? Entonces estamos hablando ahí de la capacidad de organizarnos. Yo creo que podríamos dar, porque además también lo han estado solicitando, algunas recomendaciones que tengas, Jessica y Cecilia, para el tema de emprender en turismo. ¿Algunas recomendaciones a las personas que están conectadas esta mañana? Bueno, por mi parte, como les decía hace un ratito, o sea, una de las frases que yo siempre uso es no pongas límites a lo que creas que puedes lograr. O sea, todo es posible, chicas, todo es posible, en verdad, yo, sin querer, o sea, empecé mi negocio y he tenido muchos miedos, he tenido momentos en que he querido dejarlo, sí, y entre la incertidumbre es saber no me va bien con esto, quiero hacer otra cosa, porque, pero no, o sea, si es algo que en verdad te gusta, dale, y si es que se cierra una puerta para llegar a la meta, se llega por otro camino, porque los caminos están, simplemente que hay que saber manejarlos, y algo también muy importante es nunca hay que dejarnos, o sea, nunca, cuando una persona nos diga que no es posible, porque siempre pasa, ¿no? Que no, no creo que eso vaya bien, uy, no, ese negocio está muy saturado, uy, no, 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 o sea, tienes que lograrlo tú, tú tienes que vivir la experiencia, si es que no te fue bien, bueno, tú ya eres una persona que podría contar la experiencia, ¿no? Pero no, no hagan caso, o sea, siempre, no arriesgamos, perdón, arriesguemos más bien, arriesguemos a hacer lo que en verdad otras personas nos pueden decir que no, no va a salir, y tratemos siempre de ser creativas e innovadoras, porque el crear y el innovar es algo que te diferencia mucho, y pueden llegar muy lejos en verdad, yo por ejemplo todavía siento que estoy, me falta mucho camino por recorrer, y tengo tantas cosas y tantas ideas, porque me gustaría que mi empresa crezca más como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo siempre quiere que su empresa crezca y yo espero también seguir y estudiar también y mucho, ¿no? Leer mucho, eso también ayuda bastante. En mi caso, yo también utilizo unas palabras que son, si quieres triunfar, esfuérzate, y sobre todo no te copies, sino crea, porque el que se copia siempre va a estar atrás, lo mismo que pasa en el colegio, en la universidad, ¿no? El que se copia de su amigo, el examen nunca se va a sacar 20, siempre se saca 20 el que estudia, el que se esfuerza, el que se copia siempre va a quedar como de segundo, de tercer lugar, o sabe Dios de repente más atrás, ¿no? Todos tenemos esa capacidad de crear, tal vez tomar alguna idea, y eso sí, se puede tomar una idea, y sobre esa idea uno puede crear nuevas cosas, ¿no? Pero mi consejo es el esfuerzo, la organización y la creatividad. ¿Sabes? Muy bien, yo creo que ha sido un espacio súper interesante escucharlas a las dos. Me trae a la mente un reporte que ha hecho la Organización Mundial del Turismo en el 2019, ya en su segunda edición un reporte sobre la mujer en el turismo. Es una publicación muy interesante que sacó esta institución que nos rige a todos y decía que si bien hay casos interesantes, inspiradores como el de ustedes, todavía en el sector y países como Perú tienen todavía el reto de trabajar el tema de la paridad en los salarios, ¿sí? en el tener mujeres en los consejos directivos, en trabajar temas como el acoso sexual dentro de los espacios laborales, en trabajar la formación y la capacitación de las mujeres porque según las estadísticas la formación y capacitación en cualquier profesión es mucho más fuerte en hombres que en las mujeres, ¿no? Las mujeres suelen tener partes de nuestra población y lo decía también hoy día uno de nuestros expositores que tenemos bolsones de población de mujeres que llegan únicamente a la formación secundaria. Entonces, si bien tenemos todos estos retos, ¿no? Todos estos retos como mencionan en este reporte, tenemos también casos como los de ustedes que son casos inspiradores, que son casos que podríamos decir de alguna forma que están dándole la contraria a la realidad, que son casos aislados o ustedes creen que son casos que cada vez más se están contagiando y multiplicando en el sector? Yo creo que las mujeres en el sector turismo somos mayoría y no desde ahora, desde el principio, ¿no? Creo que Jessica contó que había tenido una jefa que era una señora que la inspiró. Me inspiré en ella, totalmente. En mi caso, yo también, sí, yo también he tenido jefas, señoras, una de las cuales fue mi suegra, que también era una empresaria de turismo de los años 70, 80, ¿no? Y tenemos todavía a muchas emprendedoras como la señora Tica, como Isabel Quiñones de Viaje Pacífico, como Luz Peña de Iquitos, y muchas otras señoras destacadas, Heidi Beach, o sea, tenemos muchísimas, no quisiera olvidarme de nadie, pero que son un ejemplo de mujeres empresarias de turismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que el turismo va a continuar siendo un espacio donde las mujeres somos bien aceptadas y somos también respetadas. Sí, yo concuerdo con Cecilia igual, ¿no? Hay muchas mujeres en turismo, señoras que tienen, o sea, que son dueñas de empresas grandes, ¿no? Y nosotras, bueno, yo como les comentaba, me inspiré mucho de mi ex jefa. igual durante todo el trayecto que tenía en turismo, todas las personas que han sido mis superiores han sido mujeres, ¿no? Y siempre me he inspirado también de ellas. No eran de repente dueñas de empresas, pero eran la gerenta comercial y son personas de tantos años laborando en el sector turismo y para mí ha sido bastante inspiración, ¿no? Y uno de los por qué, o sea, si ellas pudieron, yo también podría y lo logré sin querer porque ahora veo todo lo que he podido tener desde que empecé hasta ahora y hasta yo a veces me me emociono de poder haber avanzado de a poquitos, pero ahí seguimos, ¿no? En en la lucha de poder seguir haciendo crecer la empresa. Bueno, y y lo que es mi misión, a mí me gusta mucho el ser muy empática con el tema de trabajar con las mujeres y poder poder resaltar el trabajo que hacen todas ellas, ¿no? De todos los destinos porque siempre a veces cuando uno va de viaje nunca se destaca a la mujer hotelera, a la dueña del hotel, o sea, solamente cuentas que te fuiste al hotel tal, pero detrás de ese de esa de esa de esa marca, de ese hotel hay toda una historia también, ¿no? De de inspiración, de cómo logró esta persona sacar adelante, ¿no? Y el hecho de también poder colaborar con la economía de esa persona a nosotros que es parte de nuestra filosofía empresarial, o sea, nos inspira demasiado. Hay dos cosas con las que me gustaría cerrar. Primero, agradecerles muchísimo a Jessica y a Cecilia por compartir todo este panel con nosotros y todas esas ideas que han compartido. Hay muchos mensajes de agradecimiento, de orgullo por las por las dos panelistas. Muchos aplausos ahí que nos están dando. Hay una idea muy interesante que han que han dado también aquí sobre Lucía, ¿no? Que nos plantea organizar una feria de viajes solo para mujeres. Ahí hay una idea muy bonita para para PROMPERÚ también. Sería genial. Y Gladys Ormeño que nos dice que nos recuerda algo que es bien importante y es que estas seis señoras empresarias que muchas de nosotros conocemos de turismo en los años 80 que fueron las principales agentes de viaje en el Perú y que formaron y se juntaron para crear AFET Perú ¿no? Que es la asociación de mujeres empresarias en el turismo que es un espacio también muy muy interesante. Muchísimas gracias. AFET lo máximo yo también soy socia de AFET que he sido directiva en la gestión de la pandemia entonces de verdad es un grupo inspirador y mi felicitación es siempre para ellas. Así es, AFET tiene una labor muy muy interesante pero además he visto conectadas hoy día a muchas académicas también hay profesoras universitarias que están aquí aparte de las empresarias y que son académicas en el campo del turismo entonces tenemos un grupo muy poderoso y muy diverso ¿no? en el sector turístico de las mujeres en el sector turístico peruano. Muchísimas gracias a todos muchas gracias por conectarse a esta 18ª versión de turismo INDEI.